Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El Centro Comercial La Herradura está celebrando su aniversario número 12 y el festejo fue por todo lo alto. Los protagonistas, las personas que realizan sus compras en los diferentes establecimientos. Primero pues agradeciendo toda la asistencia de todos los tulueños y de todas las personas que vinieron al Centro Comercial y asistieron al evento. Tuvimos una orquesta, tuvimos circo, tuvimos salsa, bachata, tango, fox, todo un evento, un show, una carpa show como tal. Como siempre el Centro Comercial La Herradura sorprende a todos sus clientes. En esa celebración de aniversario se entregaron diversos premios. Me gané un empase para la conferencia de mentalidad ganadora. ¿Cómo le parecen los eventos del Centro Comercial? Súper, súper. El evento de hoy estuvo espectacular, algo diferente, algo que uno nunca ve en esta ciudad. Espectacular, es algo maravilloso, pues es primera vez que vengo y no me ha parecido súper. En ese festejo el Centro Comercial se lució con un show nunca antes visto en el municipio de Tuluá. La idea es siempre hacer eventos que generen experiencias y experiencias inolvidables. Esta vez quisimos hacer una carpa show donde combináramos lo que es baile, orquesta, circo y al finalizar pues vamos a cerrar con unos juegos pirotécnicos. Por esto y mucho más, en el Centro Comercial La Herradura encuentras lo mejor. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.